Música 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 Iguotu la sienta na ganda Iguotu la sienta na ganda Dekele na kiongwele mamashiruna Oye a kolesia nasia kwe Iwoto la seta na gada di kinyare Wameyate ande oide mumashiru Iwoto la seta na gada di kinyare Wameyate ande oide mumashiru Iwoto la seta na gada di kinyare Wameyate ande oide mumashiru Iwoto la seta na gada di kinyare Wameyate ande oide mumashiru Iwoto la seta na gada di kinyare Iwoto la seta na gada di kinyare Wameyate ande oide mumashiru Wameyate ande oide mumashiru Iwoto la seta na gada di kinyare Iwoto la seta na gada di kinyare Iwoto la seta na gada di kinyare ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!